Con el auspicio de Teiva Ferretería, es Chile Mat en Linares. Conjunto Residencial Parque Los Cipreses Linares, un sueño que te construye Pacal. Presenta TV5 Noticias, edición central. Linares cuenta con 12 cámaras de vigilancia operativas. Solicitan al Consejo Regional priorizar proyectos de pista atlética. El tango llega al escenario del Teatro Municipal de Linares. ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central de TV5 Noticias. A través de la señal de Linares y correspondiente a esta jornada de jueves, vamos inmediato a revisar informaciones. Desde Carabineros, se monitorean 12 cámaras de vigilancia plenamente operativas para reforzar la seguridad pública en Linares. Son posibles mediante un proyecto de modernización del gobierno provincial. Están instaladas en tres puntos críticos y se anuncian desde ya una segunda iniciativa. Detalles los conocemos en el informe del periodista Raúl Espinosa. 12 cámaras de vigilancia están plenamente operativas en sectores considerados puntos críticos de hechos delictivos y Linares. Son monitoreadas desde la Central de Comunicaciones de la Prefectura de Carabineros. Son 24 horas, está trabajado hoy, obviamente, por nuestros propios carabineros. Este sistema que está unido entre la oficina de operaciones más el nivel 1-3-3, más estas cámaras, obviamente, complementan absolutamente nuestro trabajo y el objetivo de la Seguridad Subana. Esta vigilancia es considerada importante para la persecución de los delitos que ocurren en el centro de la comuna. Hay que destacar la gran nitidez que tienen las imágenes que se aportan. Segundo, la posibilidad de contar con un respaldo grabado de las mismas. Nosotros ya hemos estado trabajando con cámaras de seguridad en casas particulares, de servicentros también particulares, pero contar hoy día con una herramienta que nos va a entregar un insumo probatorio, resulta del todo favorable a las investigaciones. La iniciativa forma parte del Plan de Fortalecimiento Provincial del Ministerio del Interior con una inversión de 14 millones de pesos. Esto surge del programa de mitigación de riesgos de las gobernaciones, programa piloto del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, donde como Gobernación Provincial de Linares fuimos las primeras de la región del Maule durante el año 2015. Y a razón de ello, dentro de las posibilidades que tuvimos de generar proyectos, generamos este proyecto, ya que la ciudadanía así lo manifestaba en la necesidad de que la capital provincial contara con cámaras de televigilancia y también lo manifestaron ambas policías. Y es por ello que surge esta primera etapa, porque estamos inaugurando el día de hoy con estos tres puntos ubicados en distintos sectores de la zona céntrica de la comuna por una inversión superior a las 14 millones de pesos. Avenida León Bustos con Chorrillos, Independencia Esquina Chacabuco, finalmente Brasil con Max Jara, son los puntos estratégicos seleccionados en esta primera etapa. Ya se anuncian otras 16 cámaras en cuatro zonas más de Linares. Y nuevamente se requisa marihuana en el marco de operativos de microtráfico cero en la comuna de Linares. Esta vez, la PDI detuvo un sujeto instalado en este ilícito en el sector suroriente de la ciudad. La Brigada Antinarcóticos de Linares logró la detención de un sujeto mayor de edad y la incautación de marihuana dosificada y a granel, mediante una investigación seguida por la PDI con la Fiscalía de Linares, para neutralizar un foco de venta de drogas que operaba al interior de la población Nuevo Amanecer. Se planificó un operativo antinarcóticos el día de ayer a 9 de la tarde que permitió detener a un sujeto con antecedentes penales y policiales por el delito de tráfico de drogas, incautar más de 1.300 dosis de marihuana listas para su comercialización, dinero en efectivo y utensilios que este sujeto utilizaba para dosificar las dosis con cannabisativa. La cannabisativa estaba lista para ser comercializada ilegalmente según lo consigna la ley 20.000 de drogas. Estas diligencias, hay que señalar, están enmarcadas dentro de la Estrategia Nacional de la Jefatura Nacional de Antinarcóticos y del programa Microtráfico Cero que busca erradicar y neutralizar los puntos de venta de drogas que generan temor e inseguridad en la población y que afectan la calidad de vida de todos los habitantes de la zona donde se generan estos puntos críticos o nudos críticos que generan, como señalé, inseguridad. El sujeto detenido, junto con la marihuana, quedaron a disposición de Fiscalía y Tribunales. En otras materias, el Congreso avanza en el proyecto de ley que permitirá disponer de un bono de incentivo a retiro para profesores, se reajustó significativamente y tendrá vigencia hasta el año 2024. Esta norma que se está tramitando va a tener vigencia hasta el año 2024 y establece un incentivo al retiro de 21 millones y medio de pesos. Esta situación nosotros esperamos que se pueda discutir nuevamente con el gobierno en un tiempo más para, como decíamos, incorporarla en forma permanente a la ley de carrera docente, pero hoy día creemos que esto viene a resolver el problema que nos han planteado los profesores a lo largo del país. En mi caso, en la provincia de Linares, muchos profesores están esperando esta ley para acogerse a un merecido descanso. Y todos sabemos que estos incentivos al retiro lo que buscan es mejorar las condiciones en que se van los profesionales de la educación. Surgen las primeras solicitudes para priorizar proyectos de desarrollo que han esperado bastante tiempo, postergados en la obtención de recursos. Ante el CORE se planteó asignar dineros al complejo atlético, idea que se pretende instalar en el sector de San Antonio en Linares. Reflota el proyecto de pista atlética para Linares, que aún espera por financiamiento desde el gobierno regional del Maule y considerado de ser realidad como un recinto de alto nivel competitivo. Por ello, la concejala Frecia Yáñez solicitó se ponga en tabla del CORE para obtener recursos. Nosotros conversamos con el Intendente, va a ser puesta en tabla el primer martes de septiembre y por supuesto que la idea es que sea llamada licitación este año ya. Esto es una pista regional con posibilidad de ser campeonatos nacionales e internacionales. Me parece muy bien, yo creo que apunta al desarrollo de todos los linarenses. El que se haga una pista atlética significa que hay por un lado desarrollo para los deportistas, para la gente que tiene habilidades también y no tiene dónde desarrollarlas. Distintos representantes de sectores sociales y candidatos a concejales respaldaron esta solicitud porque conjugan beneficio social, deportivo y puede generar empleo. Espectacular, un sueño anhelado por muchos deportistas de acá de Linares. Felicitaciones a la concejala y actual candidata alcalde, la señora Frecia Yáñez y también a los consejeros regionales, puesto que ellos priorizaron en este momento la pista atlética. Me parece un proyecto sumamente buenísimo que finalmente se ve canalizado en este proyecto en concreto que llega a la ciudadanía de Linares, que le ejerce las posibilidades a los ciudadanos de la región igualmente, le abre la oportunidad a los jóvenes para poder desarrollar su habilidad deportiva en este caso, también dentro del ámbito social. Se requieren sobre 5.665 millones de pesos para hacer posible el complejo atlético proyectado para instalar en la localidad de San Antonio. Y completamente gratis es el acceso para la presentación de Historia del Tango de Gardel a Piazzola, en el Teatro Municipal de Linares. La invitación es para este viernes 19 de agosto a las 19.30 horas en el Recinto de Cultura. En el marco del Programa Cultural 2016, que desarrolla la Municipalidad de Linares a través de su Instituto Cultural Margot Loyola Palacios, este viernes 19 de agosto a las 19.30 horas, en el Teatro se presentará el espectáculo Historia del Tango de Gardel a Piazzola. El elenco de artistas lo componen, entre otros, la cantante Silvia Gaudín, René Arango en piano, además de los bailarines Francisco Castro y Sofía Pugogel. La convocatoria es abierta y el ingreso para el evento totalmente gratuito. Y en vísperas de una nueva marcha ciudadana, este domingo, exigiendo no más AFP, desde sectores políticos se insisten en solo querer realizar algunas reformas al actual sistema de pensiones. Desde la UDI, por lo menos, creen que solo ajustes son posibles y no cambios radicales. Nosotros mismos hemos planteado que intentemos hacer este acuerdo dentro de este año y si hay acuerdo total o parcial, fantástico, y si no, bueno, cada uno tendrá que enfrentar esta situación en el debate legislativo. Nuestra voluntad es tratar de corregir un sistema de pensiones que tiene aciertos, pero que tiene limitaciones y se ha prestado para imperfecciones que se pueden corregir. Ese es el esfuerzo en que vamos a estar con el gobierno. Si el gobierno acepta nuestras propuestas, entonces Chile con seguridad va a poder tener un mejor sistema. Si no lo hace, entraremos en la incertidumbre y veremos cómo se resuelve esto finalmente en el Congreso. En TV5 Noticias les comentamos que a unas 50 personas indigentes atenderá el comedor solidario que ya funciona en la parroquia Jesús Obrero de Linares. Una casa para todos es la idea de los comedores solidarios instalados en la parroquia Jesús Obrero de Linares, rescatando un sentido preferencial de dar ayuda a personas en condición de indigencia o en vulnerabilidad social, que no cuentan con ingresos que garanticen su alimentación básica. Yo me siento muy bien, porque eso es lo que se necesita. Está muy bueno esto, y gracias a Dios tenemos donde un respaldo. Maravilloso, antes era chiquitito, igual era grande en la acogida. Todo no es así como se ve. Antes igual era chico, pero era lo mismo en la acogida grande, inmensa. Infinita, adentro de los tíos que los quieren como familia. Con la bendición correspondiente, se dio el vamos oficial a los comedores solidarios de la parroquia Jesús Obrero de Linares, bautizados como Casa de la Misericordia. Este comedor quiere ser ese lugar de encuentro de aquellas personas que necesitan entregar cariño, preocupación, servicio, amor a los demás, y de aquellos que lo necesitan, que por cualquier situación humana y personal necesitan de esta ayuda. Así que hoy, en la víspera del Padre Gustavo, sentimos también la presencia de él aquí, en tantas personas que colaboran, voluntariados, personas que vienen de instituciones. Los comedores fueron altamente valorados por quienes colaboraron en su instalación y autoridades invitadas. Estamos súper felices al ver esta hermosa casa donde se pueden acoger a nuestros hermanos en situación de calle. Empezamos con casi nada, y como ves tú, una hermosa casa donde la gente se sienta como, como te dijera, feliz, contenta. Estamos empezando a coordinar a razón de ello, es poder ver cómo podemos identificarlos, tener el catastro para poder buscar cuáles son las necesidades, cómo podemos ver si podemos trasladar atención médica en algún momento para ellos acá, cómo podemos ver si por vía de algunos programas de gobierno también podemos entregar herramientas de formación. Todos tenemos que sumarnos aquí a poder colaborar con este comedor. Usted ve toda la gente en condición de calle que tenemos hoy día visitando este sector, y visitando el comedor, así que nada más que sumarnos, como decía el obispo, a colaborar con el comedor. La comunidad está invitada a formar parte de estos comedores, aportando con alimentos o en su defecto, sumándose con tarea voluntaria por los más necesitados. Y un censo experimental en el Maule es el preámbulo para el proceso de nuevo encuestaje de la población en Chile, proyectado para el 19 de abril de 2017. Se constituyó la tercera comisión regional del censo, presidida por el intendente del Maule, Pablo Mesa. En esta instancia participan los cuatro gobernadores provinciales, incluyendo la gobernadora de Linares, Claudia Aravena, más autoridades de Talca. Para la región este es un ejercicio que tiene que salir bien, es imprescindible que nos vaya bien, porque de esa manera vamos a ser capaces de observar los problemas que podemos enfrentar, pero también nuestra capacidad de resolver los mismos. Es una prueba minuciosa de todos los procedimientos censales que suelen realizarse en una o más divisiones administrativas de gran tamaño, en extensión geográfica y cantidad de población. Vamos a medir el desarrollo del formulario, cómo se están levantando las preguntas, si hay dificultad o no en entender cómo funcionó la capacitación para ese funcionario, y también los temas logísticos, los temas de distribución de las personas, y cómo llegamos a cada uno de los puntos que hemos seleccionado acá en la comuna. Para el Censo 2017, el día 19 de abril, se estima que se requieren 42.000 voluntarios en el Maule. A continuación en TV5 Noticias, revisamos como es habitual el informe del tiempo. Así finaliza nuestra división central de TV5 Noticias. Gracias por su preferencia. Permanezca nuestra programación habitual, y recuerde que mañana viernes a las 9 horas con 30 minutos, les acompañaremos en nuestra división matinal de TV5 Noticias. Buenas noches. Con el auspicio de Teiva Ferretería, es Chile Mat en Linares. Conjunto Residencial Parque Los Cipreses Linares, un sueño que te construye Pacal. Presentó TV5 Noticias, edición central.